La ceremonia de elección de Miss Universo 2010 se dio en el hotel Mandalay Bay de Las Vegas. La gala fue presentada por el rockero Brett Michael y Natalie Morales del programa Today de la cadena estadounidense NBC. La pasarela recibió a las más de 80 candidatas en las que se escogió a Australia como Miss Simpatía, Tailandia como Miss Fotogenia y Mejor Traje Típico. La gala continuaba y al fin las cinco finalistas, México, Australia, Jamaica, Ucrania y Filipinas, luego de haber desfilado en traje de gala mientras el músico John Legend tocaba el piano junto al grupo The Roots. Cuarta, tercera y segunda finalista fueron Miss Filipina, Ucrania y Australia respectivamente. Finalmente el título de Virreina fue para Miss Jamaica. Y por segunda vez en la historia, México es elegida la mujer más bella del universo, Jimena Navarrete, es la nueva reina de la belleza mundial. Título que lo dejó la venezolana Estefanía Fernández y que desde anoche le corresponde a Jimena Navarrete, Miss Universo 2010. Jenny Vera, punto G.